Hola chicas, bueno, estuvimos ahí haciendo un cortecito, me tomé un cafecito porque hace mucho, mucho, mucho frío Me tomé un cafecito y especialmente, ahora les voy a mostrar Prestige porque los chicos son re buena onda Se coparon y me dijeron, no, 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 nosotros hacemos un video aparte porque nos encanta tu onda, nos encanta la onda de la gente que viene a comprar Y te muestro por qué, tengo una notición, una novedad excelente que es acá en Prestige nos van a mostrar no solamente las ofertas que tenemos Sino que también nos van a mostrar todo lo que sería nueva colección, nueva colección de primavera, arroba, arroba a la gente, arroba a tu amiga, a tu mamá A todas las personas que quieras para mostrarle las ofertas que tienen en Prestige Acordate que una prenda de Prestige no solamente va a estar barata, sino que también tenés hasta el talle 7 Y también tenés, nada, tenés como una década de calza, tenés una década de calza Bueno, ahí está, arroba, arroba a la gente que quieras porque en este Prestige que estamos, ¿dónde estamos? Para que te voy a mostrar dónde estamos exactamente Para allá queda Bogotá, ya voy a subir el croquis de esta semana, lo prometo Para allá está Bogotá y para acá está, esto, esta calle sería Bogotá y la marca, ¿eh? Para allá está Bogotá, que caminas ahí, bum 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 Y para acá está la marca, ¿eh? Hola Santana Gaby, hola, mirá, ahí nos está saludando la vendedora, nuestra vendedora estrella de acá de Prestige Los chicos de Prestige obviamente nos abren sus puertas, nos muestran las liquidaciones que vamos a tener ahora Va subiendo la gente cada vez más, bienvenidos a todos Porque acá en Prestige están liquidando todo, la están regalando prácticamente la ropa Y también acordate que tenés hasta el talle, algunas cosas hasta el talle 7, ¿no? Sí Hasta el talle 7 y también nos va a mostrar el sorpresón de hoy Por eso quise hacer el video así especialmente de Prestige Todo talle 6, 800 pesos la calza de Prestige, ¿eh? 800 pesos la calza de Prestige en liquidación Ahí está, hola, qué buena onda tenés Podés mostrar pantalones deportivos también Ahí estamos Ahí vamos Ahí estamos, también tenés, ¿esos cuántos estaban? Estos son de Piqué Piqué Son 1.650 1.650 De doble frisa Hasta el talle 5 Hasta el talle 5, 1.750 1.750 También están mordó A ver que me enfoca la cámara, a ver, ahí estamos ¿Cuánto eran? 1.7 1.650 1.650 Y estos que son para correr Para correr, para andar también por la vida Yo hago todo con esos pantalones igual, ¿eh? Son monos Ahí estamos Ah, estos también son unisets, ¿no? Sí, sí Son unisets Todo unisets Me preguntan si tienen monos ¿Monos? Sí No, no tenemos monos Esto, les voy a dar el tip Tip Prestige Vamos a inaugurar uno que sea tip Prestige Es que acá los talles son reales Los diseñadores Todo lo que sería la moldería Es real Es la posta La verdad La verdad La verdad, ¿eh? Acordate que es una marca Nos van a seguir mostrando Esto es nueva temporada, ¿eh? Es nueva temporada Miren lo que es Eso te agarra todo Te agarra la carnaza mamasa Te agarra todo, ¿eh? Ahí estamos, miren Y queda como un mono Queda como un mono Queda como un mono Lo pones, mirá Bien así, alto así Lo podés usar así Ahí está, ¿eh? Y lo pones así Bien alta Ahí va Bien alta Ahí está y te queda como un mono La chica que quería un mono Eso prácticamente te queda como un mono, ¿eh? Mirá, hay varios colores también Están estos dos Sí, están estos colores Negro y visón El visón se usó mucho esta temporada Tal vez se va a repartar en la que viene Ahí estamos, ¿eh? Talle 4 Miren, el talle 4 corresponde a un 50 Me está diciendo No, ¿el 4? Sí, hasta un 50 El 4 es hasta un 50 Porque se estiliza Me encanta Pone Sí, es la marca y Bogotá La ubicación de este Prestige Ah En visón El topcito también El topcito está bueno Porque te llega hasta abajo del busto Un poquito más Te iría hasta las costillas Más o menos Eso cuánto está La nueva temporada, chicas, ¿eh? Tenemos los top Del 1 al 4 En visón y negro 860 860 Y la calza también Del 1 al 4 Negro y visón Sí 1460 1460 Recuerden que estos artículos Estos que nos están mostrando Es la nueva temporada Pero también tiene Como yo siempre digo El perchero de las ofertas Donde podés encontrar Una calcita Es verdad que no falla Nos dice acá La señorita Tenés pescadoras de algodón ¿Cómo era tu nombre? Ana 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 Te va a venir Te va a atender Ana, ¿eh? Te va a mostrar todo esto 800 Miren Ah, estas preguntaban ¿Esas son bikers? Sí, son bikers Bikers Estas son del Aikra Y tenemos bikers de algodón En diferentes 800 pesos Las bikers Azul, negra Y los colores pasteles Que también tenemos Haciendo fuego Los topsitos Ahí está El precio es por Podés venir y comprar una, ¿no? Los sábados Sábado Minorista Y en la semana Son tres prendas Pueden ser surtidas Ahí está Recuerden que para los envíos Para todo el país 12 prendas Surtidas Listo Bueno, voy a repetir Por si no se escuchó Estoy más cerca del celular Tenemos En la semana Tres prendas Mínimo Para comprar Surtidas Y los sábados Podés venir Y comprarte una solita ¿No? Una solita Así que venís Por ejemplo Hoy venite ya mismo Que estamos ¿Hasta qué horario está acá? A las 14 horas Y a veces nos quedamos Un ratito más Ah, hasta las 14 Miren, es uno de los locales Que están hasta las 14 Porque hay mucho local Que cierra la una Bueno, ellos están hasta las 14 Hasta las 14 Así que venite ya Tomate el tren Tomate el subte Tomate un avión Venite en el auto Porque están regalando Las calzas de Prestige A 800 pesos Ahí están las remeritas Nos estás probando Nos estás mostrando Remerones, ¿no? Sí, los remerones Remerones, mirá Vienen como con un brillín Ahí Todo lo que sería Sport chic ¿No? Ahí está Elegante Sport No, Elegante Sport Hacemos deporte con elegancia Ahí está Deporte con elegancia Sí, ya les pido la tarjetita Y bueno, los bucitos Estos también son nuevos Prendas surtidas Sí, por supuesto Prendas surtidas Miren, estos son unisets Del 1 al 4 también Sí 2.155 2.155 Doble frisa Pregunta Marisol San Sebastián ¿A La Pampa hacen envíos? Sí, hacemos envíos Sí, hacen envíos a La Pampa A todo el país A compartir el teléfono Si puede hacer captura Hay unas chicas que siempre nos siguen Que son del Tierra del Fuego Me dicen Hacen envíos a la Tierra del Fuego Ahí está Prendido fuego Ahí va Nuevo local Flores Esquina Bogotá de la Marca Hagan por favor captura Chicas Hagan captura Whatsapp Instagram Nos pueden seguir en Instagram también Tomándonos un mensaje en el celular Ahí estamos Ahí les mando Esperen que hago un ratito más Dale Para ver catálogo Ah sí, te mandan el catálogo Sí Te mandan el catálogo Por Whatsapp te lo mandan Sí, sí Por Whatsapp te lo mandan el catálogo Para ver catálogos Venite ya Prendas surtidas Ahí está Yo soy de Comodoro Rivadavia Chubut Saludos Ah, ¿se pueden probar? No, porque estamos con esto del COVID, ¿no? ¿O sí? No, no hay probador Claro, no hay probador 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 Ahí está Las cambios son por talla Claro Se pueden cambiar por talla Por si no te va Vamos a mostrar un poquito más Todo lo que es una oferta Mandan corazones Ay, a mí me encantan ¿Cuántas están esas? 3.155 3.155 Del 1 al 4 El 4 Acordate que es un 4 amplio Es un 4 real Sí En calza, por ejemplo El talle 4 es hasta el 50 Miren qué lindos que están Son unisets O sea que capaz lo puedes comprar vos Y te lo puede usar tu marido La pueden usar los dos, ¿no? Ahí A ver, seguimos A ver qué más tienen Viene la nueva temporada Ahora las chicas también Nos van a mostrar Todo lo que es nueva temporada Primero estamos por las ofertas Porque ya las conozco Las seguidoras son terribles Y muestran oferta Oferta Tenemos camisetas de hombres Ah, camisetas de hombres En oferta también ¿Qué talle vienen esas? Estas vienen hasta el 5 Hasta el 5 Que más o menos sería un 52.54 52.54 Hasta el talle 5, chicas Las calzas vienen Vienen hasta el talle 7 ¿No? Algunas vienen hasta el talle 7 Algunas hasta el talle 7 Generalmente seguro Las clásicas, ¿no? La clásica de algodón La clásica de algodón Que te dura 10 años Yo todavía tengo un esmal Yo todavía tengo una calza Prestige Aparte son re cómodas Porque te miran esto Que es tiro alto Así ¿Miren? Sí El tiro, ¿ves? La clásica de tiro alto Sí 800 Son una perdición jaja Porque ponen Bueno Pará Me dicen Ah, listo Esto, mirá Los tops Sí Tenemos Bueno, también tenemos Jorzitos Sí Ah, eso lo podés combinar Conjuntito O con algún top Sí Podés combinar Tenemos los topsitos también Ahí está Y también hay Pescadoras y ciclistas Hay pescadoras y ciclistas ¿Qué te pones el top arriba? Porque hay una chica Que pide conjunto Que recién mostramos Un conjunto Este, por ejemplo Ahora después lo vamos a volver Que queda como un mono encima Queda como un divino Sí, mal Bueno, mirá Los tops Tenés tops en oferta A 500 pesitos 500 pesos Prestige Te duran siglos y siglos Bien Ahora voy a mostrar de vuelta La tarjetita Esperen que me quiero Que no se pierdan nada Porque siempre se van conectando Y me dicen Y esto Y lo otro Y lo otro Y yo capaz me estoy yendo Y lo otro Y lo otro Y yo ya estoy a una cuadra Pero A ver ¿Me podrás mostrar algo De la colección? De la próxima colección Esto Esto es lo nuevo Nuevo Ok Esto es lo nuevo En color negro Y visón Ok, listo Eso como adelanto Como adelanto Ahí va Hola, muy lindo todo Tres prendas surtidas En la semana Y los remerones también Ah, los remerones Ah, este, este, sí Eso te iba Y el batik también Es de la nueva temporada Sí El batik también Ahí va, eh Remerones Eso hasta el talle Hasta el talle 4 Hasta el talle 4 Pero es un 4 real ¿Cuánto está el precio? Más o menos 9,50 9,50 Recordá que es de la nueva temporada Que te dura mucho Y encima Sabés que La puedes usar tanto para deporte Como también para salir Para la calle A mí me encantan esas Esas prendas Que yo digo son divergentes Porque las podés usar En todo ámbito Y me salvan Viste Si tenés que por ejemplo Ir a, no sé Ir a algún lado A hacer un trámite Pero después tenés que encontrarte Con alguien Y bueno Ya tenés que poner la calza negra Ya está Hay alguien de Claro Que está disfrutando De los remercinos Ah, está Alguien en las provincias Que ya hay calor Si hay ¿Cuánto es? Ampulosas Ampulosas vienen hasta el talle 5 Y están 900 pesos Hasta el talle 5 900 pesos Estamos mostrando la nueva temporada Y tenemos así también Blanca Blanca Y celeste Y celeste Y mirá Mostrame este Este top Que la rompe toda Recordá que acá tenés Talles Hasta el 7 Y ofertas 500 pesos Un top de Prestige Todo esto así En oferta A ver que me enfoque bien Ah, la chica que quería El top para conjunto Rosa Lila Esos están Y celeste Estos están 7.60 Estos están 7.60 Pero te ponen El top rosa Con la calza ciclista rosa Que cuánto estaban estas calzas Esas calzas están 500 pesos 500 pesos O sea que con 1200 pesos Te haces un conjunto De Prestige Que la descoce Bueno Vamos a mostrar Estos están buenísimos Vamos a mostrar A lo mejor así Sí ¿Cuántos estos? Este está 8.60 8.60 Perfecto 8.60 Y este me encanta Ah, también tienen así Así Tenemos este color Divinos Y este, che Este es No, ese me encantó Vale, me encantó ¿Cuánto está ese? Este también es 8.60 8.60 8.60 8.60 Perfecto Está 8.60 Bueno, a las que le gustan Un poquito más Los clásicos Sí Pero combinados En tres colores Hermosos están Me encantó 8.60 Chicas están en oferta Súper linda Ah, Shoggy me pregunta Otra chica Si, Shoggy mostró Recién Los va a mostrar de vuelta Porque Porque nada Como dice Mirta El público se renueva Ahí estamos ¿Cuántos estaban? Repetimos Estos están 1.750 Son de doble frisa 1.750 Bueno Negro y Bordeaux Negro y Bordeaux Bueno, eh Los de Piqué En negro Piqué El 1 al 5 1.650 1.650 Tenemos los de Runy También En 2.500 2.500 En el cordoncito Con cordoncito Mirá, el cordón es medio como acerado Ah, a ver Sí, como acerado es el cordón Acá es bueno, chicas Bueno Bueno, bonito y barato Las 3B Bueno, bonito y barato Y bueno, vamos a volver a mostrar las calzas Dale, vamos a mostrar las calzas de vuelta Y Ah, los buzos ya los mostramos Vamos a ver Ah, miren Esto es la nueva colección Pero ya es barato La nueva colección también Es barata 1.460 1.460 Te agarra todo No se te rompe nunca Sí, ahí está Hasta el 7 Talla hasta el 7, chicas Talla hasta el 7 Ahora vamos a mostrar las camperas Estas largas La de Leopardo También la vamos a mostrar Ahora voy a pasar la tarjetita también, chicas Ahora ahí Voy a mostrarle las tarjetas Mostrar la tarjetita, me dicen Acá está la tarjetita Ahí está, eh La mostramos Estamos en Flores, Bogotá Esquina Bogotá y Emilio Lamarca, eh Hagan capturas Esperen que ahí está Hasta el 7 Hasta el 7 La clásica, 800 pesos, ¿no? No, esa no Ah, perdón Está bien ¿Esa es cuánto? Esta está 11, 72 Ah, 1500 Hasta el talle 7, chicas Sí, es verdad Esta es otra calidad Me las veo confundido con Estas están 800, eh Aclaro Estas están 800 Lo que es en el perchero El percherito 800 pesos Están buenísimas las calzas, eh 800 pesos La otra Como era otra tela Que recién me mostró Estaba 1000 ¿Cuánto? 1580 1580 Tenía memoria a corto plazo De 2 minutos, ¿viste? Ahí está ¿Cómo hago para comprar? Dice una persona Ya Bueno Nos mandas Ahí está Nos mandas Al WhatsApp ¿Sí? Este que aparece acá Este que aparece acá ¿Sí? Y automáticamente Te van a pasar El catálogo Y todas las indicaciones Para que vos puedas comprar Si hacen envíos A todo el país ¿Eh? A todo el país Hace Y Después me están pidiendo Calzas rectas ¿Habrá? ¿O son todas? Ah, calzas rectas también hay Sí Pero yo me acuerdo Yo también tenía una calza recta La mía era calza recta Y todavía la debo tener ahí En el placar Y me sirve para todo Yo me pongo la calza recta Para No sé si un día También salía un boliche Con la calza recta Creo que también Me puse la calza recta también Bueno Ahí estamos También hay de color Mirá, también hay de color ¿Hasta el talle? Esta viene hasta el 4 Hasta el 4 Hasta el 6 No, hasta el 6 Hasta el 6 Que es como un 50 52, 54 52, 54 52, 54 Talle 6 Acordate que acá Es talle real Talle real Si te dicen Que es un talle 52 Es un talle 52 Ahí está Y lo que te va a pasar es que te va a quedar Mejor todavía la prenda cuando te llegas a tu casa Porque acá hay mucho, mucho lugar Donde vos te comprás y cuando te lo pones En tu casa, te querés matar Te querés matar porque no te queda como En el maniquí, obvio, bueno, acá te queda Mejor que el maniquí, eh Hacen envíos por unidad ¿Hacen envíos por unidad? Es a partir De doce prendas, sí Por ahora A partir de doce prendas Me interesa, pone Evangelina Caravaggio Pueden pasar al local cuando quieran Sí, al local Venís, compras Acordate que están Regalando las calzas A 800 pesos y a 500 Los tops, ¿qué más? Acá, pescadorcitas, pescadores A mí me encanta porque son Tiro alto y son re cómodas Re cómodas, no es que te va a salir el rollo ahí Sí, ahí estamos Soy de San Luis Hacen envíos, sí, al interior Saludos para la gente de San Luis Ahí está ¿Cuánto es el mínimo de compras, por ejemplo, para alguien que es de San Luis? A partir de doce prendas Prendas surtidas Nos mandan un mensaje Prendas surtidas Y puede ver el catálogo Sí Y nos pasa por mensaje Su pedido Ajá Después una chica Trabajamos con todos los expresos Menos con los correos Ahí está Todos con los expresos Menos con los correos Hay un pequeño problemita con los correos Sí, están tardando mucho Y después te lo reclaman a la marca O al local Sí, por supuesto Así que cualquier expreso que sepa que llegue a su zona O es de confianza O si bien pueden mandar un comisionista No hay problema Ah, bueno Y aceptan todos los métodos de pago, ¿no? Efectivo, mercado de pago y transferencia bancaria Ah, bueno Efectivo, mercado de pago y transferencia bancaria Que es como en todos los lugares Están trabajando eso Bueno, espera Ah, voy a mostrar esta combinada Que una chica me dijo Calza Capri combinada Acá la encontrás Hola, ¿qué tal? Justo Sí Ahí está A ochocientos pesos Ahí está Primero mostramos el ochocientos Y después a ochocientos te llevas esta calza hermosa Capri combinada De buena calidad Hasta el talle Todo, ¿no? Hasta el cuatro Esa es el del cuatro Pero el cuatro es real Es hasta un talle cincuenta Porque acordate que se estira, ¿eh? Ahí estamos Jujuy presente, corazones Ahí está, ¿eh? Ahí va Bucha Ah, mirá Hay una de Castelar como yo Tocalla de dirección Que dice ¿Cuánto es el mínimo de compra? Y hacen envíos a Castelar Sí, me dijeron por este Menos por correo Expreso, ¿eh? Expreso Ahora paso de vuelta el WhatsApp Lo voy a reiterar Para que vos ahí veas el catálogo Y ya te indiquen todo Cómo sería La vaina, como dicen los venezolanos Esa vaina Esa historia, decimos los argentinos Bueno, para comprar Pero acá Si no veníte Bueno, tómate el tren Si no tomás el tren y verís Pero no, no Ah, ese Mostrame ese Porque ese No, no, no Este, chicas Estos vienen del 1 al 3 Ese Son súper amplios Mirá lo que es Este es un 1 Así que me va bastante bien Ah, ¿eso es un 1? Este es un 1 Miren, chicas Eso es un 1 Y es más o menos para el touch Es un 1 Pero parece un L Claro, pero me queda No, no, no Increíble Porque les gusta usarlo Un poquito más solado Sí Miren, en color gris Y ese te quedó tallecito Un poquito más Hasta el 3 Ah, hasta el 3 Y quedó Y quedó Bueno, pero ese es un 1 Que es como para alguien Como yo, por ejemplo Que es un talle L O un talle 42, ¿no? Más o menos Así que imaginate Que el 3 debe ir Para un talle 48, ¿no? Sí Y después tenemos Más o menos Ahí está ¿Cuántos estaban esos? Ay, perdóname 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 que Pues tenemos que viajar No, pero por supuesto No, no, perdón Yo, ¿por qué? Ahí está Bueno Estos están 2.245 Ahí está 1.200 ¿Cuánto? Talle 4 y 1.200 1.245 1.245, ¿eh? Mirá Vienen en lentejuelas Vienen en lentejuelas En la manga musélago Como en la campera También Y este tiene las letras Bordadas con Así como Mira, me pregunta, dice ¿La calidad es buena? ¿No se transparenta? No Nada, nada Imposible Transparentarse La ropa de Prestige Imposible ¿Se pueden traer a Perú? Soy Karina de Perú Te mando un saludo Perú Gracias Perú también presente No sé, ¿no? Envíos hasta Perú Bueno, gracias Gracias Además por vinernos Desde Perú Sería una cuestión De, bueno No sé Igual hablános al Whatsapp Y que manda un Whatsapp Y que manda un Whatsapp Ahí está Mandá un Whatsapp Ahora te voy a decir Dónde mandas un Whatsapp Y esta es cuánto? Esta está 2.880 2.880 Hasta el taller 4 Que es un 4 real Y equivale a un 50 Me dijiste, ¿no? A un 50 Dirección Emilio Lamarca Y Bogotá Acá en Flores Esquina Emilio Bogotá Bogotá, claro Emilio Lamarca Esquina Bogotá En Flores Ahí está, ¿eh? Acá también Bueno, musculosos también Dice Súper las prendas Ya ingresé al link De la página Y lo pagué ya Bueno, gracias A Mavi Bat Mavi Bat Genia Rositos negros Algodón también Sí, ahí está Clásico Y tenemos así Estampados Ahí está Y el precio De las camperas A partir de qué precio Pueden ver, por ejemplo De las camperas Por ejemplo Tenemos 2.800 Ah, sí 2.500 Tenemos así De 2.300 De 2.300 Para correr Que se pueden hacer El conjunto Con este pantalón Ah, mirá Ahí tenés el conjuntito 2.300 Hasta el talle 5 Que es un talle 5 real Sería un 52 Y es súper Livianito Ah, soy de Perú Pero otra persona Soy de Perú Genial Saludos a todos Es frizada por dentro Frizada por dentro Y bueno Es re canchera Si no tenemos Este modelo también Que tiene La Sí Ah, esta una chica Preguntó si había ropa Con transparencia Así tipo Bueno, tenés una Hermosa esta campera Con red, eh Esta está Ahí la paso de vuelta Ahí está 2.640 Buena, eh Buena No se te transparenta Te dura todo, eh Saludos de Tucumán Saludos a Tucumán Podés pasar la tarjeta Por favor Ahora la paso de vuelta Bueno, mucha ropa Chicas Barata Barata Vamos a mostrar de vuelta La tarjetita Como así Mirá Hay colores Desde lo que sería Rosa Rosa más o menos Es un rosa chicle, ¿no? Sí, rosa chicle Rosa pastel Sí, rosa pastel Rosa y lila Tenemos remeras Tenemos remerones Mirá todo lo que hay Hay musculosos también De oferta Todo de oferta Hay shortcitos Ah, muéstrame ese Muéstrame ese Así le muestro a las chicas Mirá, también hay shortcitos Mirá qué lindos que están ¿Eso cuánto? Estos están 500 500 pesos, chicas, eh ¿Y talle hay? Hasta el 4 Hasta el 4 Que es como Ay, mirá qué linda esa ¿Esa cuánto está? 500 500, chicas 500 pesos Miren qué lindas De 500 pesos De calidad, eh Perfecto A ver Tienen todos los colores Lila, todo El conjunto lila O conjunto La rompe un conjunto lila Ojo, eh Bueno, listo A ver, qué más hay Tenemos estas De algodón De doble cintura Chupín Sí Del 1 al 4 Sí Y tenemos en 5 colores 5 colores, chicas, eh Rosa Rosa, para que me corro Gris Sí Lila Verde Lila Y la roja Que está acá Ajá ¿Cuánto está linda? No, no, estoy todavía acá Ahí está No, no Ahí estamos, eh Ahí está, eh Bueno, ¿babuchas hay o no? Babucha Sí Ah, también hay babucha La negra esta A ver Ah, esa que se hace Es babucha Ah, no había visto Que era babucha Chicas Ahí está, babuchita 1.000 1.750 1.750 1.750 1.750 Doble frisa Precio de babucha 1.750 Doble frisa Unisets Negra y bordo Unisets Y puedes llevarte un busito Y haces el conjunto Es todo ropa deportiva Sí, venden por unidad Los días sábados, ¿no? Los días sábados por unidad Acá ya hay personas comprando Las dobles cinturas Miren, estas doble cintura La rompe, che, eh Doble cintura 5 colores Ahí está Estamos desde el Prestige De la marca de Bogotá En Flores Transmitiendo Verde No, no dice Ahí está Dice, muy bueno Ayer estuve por Flores Pero no llegué hasta el Prestige Y carita triste Carita triste Te esperamos hoy Sábado Recuerden que están abiertas A las 14 horas, eh No hasta la 1 Sino hasta las 14 Vamos a recordar Vamos a pasar Vamos a dejarlo un toquecito Para que hagan captura Sí, ahí está Ahí va, eh Whatsapp Ya lo estoy pasando Le voy a dejar un toquecito más Porque a veces llega con Delay Sí Como en deleite Dice la paleo Ese meme de la paleo Diciendo deleite Es para comer Sí, está Es para comer Ahí va, eh Bueno Dice ¿Algún número para comprar por mayor? Por supuesto Comunicate a este Whatsapp Sí, sí Y compras por mayor, eh Ahí va Buenísimo Listo ¿Y cuánto es la calza que recién mostraron? Porque caía con Las calzas 1.320 1.320, eh 1.320 Buena, buena Hasta el talle Hasta el talle 4 4 Pero recordá que acá es un 4 real O sea que a un 50 El 4 es un 50 Sí Una genia total Gracias Listo Ahí está Para Barón Sí, los buzos de Barón Sí, sí Para Barón tenemos estos buzos de Unicex Así Ahí estamos Ahí va, eh Para Barón Mirá qué buzo, eh Qué buzo lindo que tienen acá ¿Cuánto estaba ese? 2.155 2.155 2.155 Hasta un 4 Que equivale a un 50 Y tenemos en 5 colores A un 50, eh El rojo Ahí va, eh Mirá todos 5 colores A mí particularmente Me encanta el tipo beige Tipo marroncito Pero bueno Vos podés venir y elegirte 5 colores, eh Te llevas uno de cada uno y Otra persona desde Perú Vamos, Perú Se pueden hacer compras de Perú Bueno, mirá Comunícate el Whatsapp Que algo vamos a ver Algo vamos a hacer Algo vamos a armar Comunícate ese Whatsapp, eh Ahí está No se ve el número del local Porque, ¿sabés qué pasa? No tiene número O sí Pero este es Bogotá Y la marca Sí Esquina Bogotá Y Emilio de la marca Ahí está Mirá Ponés el GPS Si no sos de acá Ponés Esquina Bogotá Y Emilio de la marca Y te salta este lugar, eh Pones ahí Hay un Un croquis Hay un croquis En la tarjeta Ahí está, eh Y tenemos estos también Sí Estos precios son por unidad, ¿no? Estos precios son por unidad Por unidad Son precios mayoristas Directos del fábrica Ah, claro Sí, sí, porque ahí podés comprar Este, una prenda Entonces es el precio Sí, sí, es el precio, eh Sí Ahí está Y tenemos este Ah, y mirá Ahí también tenés Así, eh No, es verdad No lo habíamos mostrado Ahí también tenés En esos colores, eh Buenísimos Buenísimos Ah, está el talle 4 Pero el 4 es un 50 Sí No, porque tenemos Talles acá reales Bueno, creo que ya mostramos todo, ¿no? Mostramos todo Todo lo que hay Y para más Bueno, a la más A la que se anima Ah, esa, esa Mostramos esta bonita Esta verde Es un espectáculo Sí Está espectacular Esas tienen aparte Un calce Sí, un calce Mirá esta Esa es más como De la nueva colección, ¿no? Sí O no Esta es la ciclista Margarita Ah, ciclista Margarita Listo, ahí está Y tenemos el negro también Sí, ahí está No, es el precio Minorista O sea, podés venir ahora Y llevarte el precio Que dice ahí, eh La prenda que vos querés Tenemos pescadoras así Esto está ahí, dice 1540 1540 Esta pescadora Buenísima Y si no, la Margarita Estaba La Margarita Está 1125 Che, barato Barato, no se pueden quejar Gracias, divino todo Ahí está Bueno, venite Venite para acá Hoy hasta las 14 horas La marca Esquina Bogotá Hasta las 14 horas Están hoy Flores La marca Bogotá, eh Ahora voy de vuelta Mostraré el número De vuelta, de vuelta Muestro el número, chicas Ahí estamos, eh 112 362 8965 Ahí va Ahí está, eh Vamos Hagan, por favor Captura O lo anotan Si tienen ahí Una agendita Con una lapicera Lo anotan Si no, también Tenés Instagram De todo, eh Todo bello Ponen Prestige Flores Y te comunicas Al Whatsapp Para más info Bueno, nos vamos Ahora sí Nos vamos Le agradecemos A Ana Gracias Vení si te atiende Ana O te atiende Agustina Allá Agustina Te atiende Súper Súper Bien Te van a satisfacer En todas Las dudas Que tengas Y certidumbres Todo Recordá Que podés Comprar Las prendas Y cambiarlas Si no te van Que hay prendas Hasta el talle 7 Y ofertas 800 y 500 pesos Miren Miren lo que es El perchero de 500 Me voy con esto Les muestro Todo el perchero De 500 pesos Lo que hay Todo buena calidad La calza No se transparenta No se rompe Y bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos despidiéndonos Esto Lo último Escuta La está doblando La mostramos igual Estén atentos Que se va a venir A distribuidor oficial De Manal Ah, buenísimo Distribuidor oficial De Manal Nos esperamos Cuando quieran venir Ahí está Mostramos todo Todo De lunes a viernes De 9 a 16 horas Y los sábados De 9 a 14 Ahí está Bueno, eh Nos vamos Les agradecemos A Prestige Por habernos tratado Tan bien Habernos las puertas Y bueno Y espero que vengan Que se animen Hasta las 14 horas Estás mirando Si no hace como una chica Que gracias Nos compró Les compró a Prestige Muy, muy barato La ropa de Prestige Y saben que Les va a durar mucho Así que tienen que tener Una calza básica De Prestige Por 800 pesos Nada Talle grande Bueno Bueno Ahora voy a hacer Un corte Y voy a arrancar En otro punto Seguramente de Bogotá O sobre elguera Que nos dicen ahí También Bueno, eh Voy a cortar ahora Y ya ya enseguida Volvemos con este vivo Que estamos hasta la una Media horita más No, también es para Unisets Para hombre también Ahí, eh Bueno Nos vamos Corto acá ¿Verdad? 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 ¿Verdad?